Vamos en vivo hasta la ciudad de Santa Cruz, Ariel Campará, ¿cómo estás? Buenas noches, sabemos que en ese momento se está efectuando el reporte de casos de este día. Ahí está la alcaldesa Viterina Angélica Sosa. ...que pudo hacer un equipo humano. Queremos así también decir que llegamos a estos 280 mil vecinos y vecinas de Santa Cruz de la Sierra con ivermectina. Es la acción de prevención más grande que se ha realizado en Bolivia. ...asimismo, desinfectamos los centros de abastecimientos municipales como parte de un proceso que será permanente. Y quiero informar a nuestra gente sobre quienes maliciosamente desinforman sobre la ivermectina. Nuestra gente recibió de manera segura el tratamiento más allá de sus campañas de crédito. Es bueno no mentir. La ivermectina líquida y en pastillas que hemos entregado desde meses atrás es fabricada por laboratorios serios bolivianos... ...y es de consumo humano, tal como lo muestra la orden de compra. Quiero asimismo expresar que esta será una acción permanente los días que sean necesarios... ...hasta llegar a todos los vecinos de la ciudad de Santa Cruz. Sobrepasamos los 2 millones de habitantes. Ya logramos bajar la curva de contagio en el peor momento de esta pandemia y lo haremos nuevamente. Nuestro pueblo ha recibido con optimismo a las brigadas médicas municipales y agradecemos que nos hayan abierto sus puertas durante el fin de semana. Hemos dicho que sin salud no hay trabajo, por lo que seguiremos cuidando la salud de nuestros vecinos para que con salud levantemos la economía. En tal sentido, el punto número 1. Evaluamos todos los días las medidas necesarias a adoptar en la ciudad para preservar la salud y la economía de cada familia. El día de mañana anunciaremos nuevas medidas conforme el estudio de cero prevalencia y los datos que nos arroja la acción de este fin de semana. Dos, insistimos en la necesidad de cumplir las medidas de bioseguridad como es el uso de barbijo, el distanciamiento y el lavado y desinfección permanente de las manos. Tres, mantendremos nuestras brigadas médicas y el tratamiento con ivermectina de manera masiva. Cuatro, seguiremos haciendo las gestiones de las vacunas para que lleguen a Santa Cruz de la Sierra en el menor tiempo posible. La palabra de la alcaldesa interina de la ciudad de Santa Cruz, Angélica Sosa, estaba manifestando que se va a continuar con el uso de la ivermectina. Ha anunciado también gestiones para la llegada de la vacuna a este departamento y también ha anunciado que en las próximas horas van a definir nuevas medidas de bioseguridad. Enseguida retornamos para conocer más detalles sobre este aspecto.